El gráfico de Mirgor, la caída anunciada en la zona de 190 realmente fue dramática como era de esperarse ya que los papeles que tienen cierto comportamiento en las ofertas de compra y venta cuando caen fuerte, realmente caen de una forma realmente dinámica, realmente brutal Este fue el caso de Mirgor Algo importante, el día miércoles me mandaron un email y yo les mencionaba en ese email que realmente lo que se necesitaba era un key reversal claro y este fue el caso, vemos la barrita de aquí y esta fue la barra del mínimo y vemos como la cola fue bastante pronunciada, demostrando mucha debilidad a la baja y vemos el pico de volumen realmente infernal y esto habilitó un key reversal muy importante que de hecho continuó con la suba del día siguiente El objetivo primario de rebote dado el mínimo era la zona de 130.40 y el objetivo secundario era la zona de 141.20 que de hecho si nos fijamos bien casi fue alcanzada hay que tener bastante cuidado con la resistencia de 140 porque la resistencia de 140 es importante fue importante en el proceso de baja, se peleó mucho esa zona entonces hay que tener cuidado con esa zona la caída fue muy muy dinámica así que el rebote puede ser muy volátil es difícil que vemos esta zona de mínimos esta era la zona más probable después del quiebre de la zona que en realidad nosotros buscábamos nosotros apuntábamos a una caída hacia la zona de 128 y vemos como el mercado realmente se desarmó es decir, en nuestra zona de venta inicial nuestro target inicial era 143 pero cuando fue que vea esa zona en forma muy fuerte el target se movió a 128 aproximadamente y se excedió bastante ese objetivo a pesar de que era realmente una baja muy fuerte a esos niveles y se da esta búsqueda de la zona de 110, 100 si lo quieren porque está ahí nomás es un nivel muy importante para el papel y ahora sí estamos en condiciones de asumir que lo más grosero de la corrección puede haber terminado tenemos un target de quiebre de la corrección bajista en la zona de 111,98 que se dio esta semana pasada, no la anterior y vemos como ni siquiera llegó a esa zona estuvo cerca pero no llegó 112 era el nivel clave se sabía hace dos semanas es decir, el quiebre de 130,80 habilitó la búsqueda de este nivel de 112 en particular vemos que esto se dio por análisis técnico puro pero al mismo tiempo vemos como habíamos tenido esta zona de acumulación intermedia aquí lo que lo ha sido una zona de rebote bastante importante para el papel vemos que el movimiento el volumen de los últimos tiempos fue realmente infernal y probablemente responde a una reposición de cartera es decir, muchos sostenían que esto de aquí no había sido una distribución y la distribución fue hiper clara realmente clarísima y lo más probable es que este extremo volumen que estuvimos viendo en los últimos días de la semana pasada apunte a una recomposición de cartera de muchos de los que distribuyeron de una forma muy correcta en esta zona ahora, se podía leer por internet o incluso en el Clarín se leyó de que era un papel porque por fundamento había que comprar y guardar es una monstruosidad pensar en esos términos es decir, comprar y aguantar un papel que no se nos mueve un pelo que cae de 192 a 113 que es como un 40% de baja operar así es un suicidio si van a operar así mejor dedíquense a otra cosa porque realmente es una monstruosidad operar así porque así es como la gente terminó a los niveles del 2001 pensando que los papeles eran buenos que no tenía sentido largarlos cuando el sistema da señal de venta hay que tener un sistema para empezar cuando este sistema da señal de venta hay que cerrar hoy el que distribuyó en estos niveles y recompró ciertamente porque me juego a que mucha gente conozca un par de casos específicamente empezó a retomar posturas aquí incluso si compró si vendió muy bien aquí y compró la misma cantidad de acciones le liberó mucho efectivo y si como es los dos casos que yo conozco los que distribuyeron en esta zona de aquí recompraron por la cantidad de plata tienen bastante más acciones casi la mitad más de acciones lo cual demuestra que el comprar y aguantar no es una buena estrategia cuando el sistema da señal de venta hay que vender y hay que comprar cuando o en estos casos si nosotros hubiéramos vendido ese lugar todavía no tenemos una señal de compra pero con un 40% o 30% baja podemos comprar tanquilos porque tenemos o más acciones o efectivo liberado entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de papeles porque no importa lo que digan los fundamentos de la compañía lo que importa es los fundamentos de la economía y esos fundamentos apuntaban a un desaceleramiento que fue admitido hace un día o dos por el mismo Ministerio de Economía y si los fundamentos de la economía se desaceleran no importa lo que digan los fundamentos de esta compañía no va a crecer al mismo ritmo así que el mercado de desanticipación el nivel de 110 a 120 era un nivel de compra clarísimo clarísimo y ahora si estos niveles son de compra no era un nivel de compra en 190 si lo era en estos niveles así que a tener cuidado con el papel no tenemos una señal clara y tengan mucho cuidado con la resistencia de 140 pero básicamente la corrección que yo esperaba en este papel puntual ha terminado la doy por concluida más allá de si se genera un nuevo mínimo o no ya que tenemos un 58% probabilidad de nuevo mínimo pero decido ignorarlo porque la verdadera corrección lo veo cero de la corrección que yo esperaba básicamente fue cumplido fue una caída desde el pico de 200 prácticamente del 50% y si lo considero una corrección que puede haber sido completada y el objetivo que yo tenía en mente hace unas semanas cuando empecé a hablar de corrección brutal en este papel y el objetivo de la corrección